Los diputados del Congreso del Estado iniciaron el análisis de la primera vuelta de la iniciativa de ley de participación ciudadana, luego de que permaneció varios años congelada. Los legisladores Enrique Barrio Rodríguez del PAN, Juan Antonio Rodríguez González del PANAL y Guadalupe Rodríguez Martínez del PT señalaron que lo importante de esta ley es que el ciudadano se empodere de las decisiones del gobierno, dejando atrás a los partidos y líderes políticos. El dictamen de la Comisión de Legislación es una reforma constitucional, es la primera vuelta y lo que se pretende es incluir las figuras de referéndum, de plebiscito, de presupuesto participativo, de consulta ciudadana, todas las figuras de participación que han pedido las asociaciones civiles que durante años han estado esperando que se procese y que se haga ley. Esta ley que está ahorita en análisis, tenga que reglamentar, si no lo haces, te vas. Yo creo que la responsabilidad de cada gobierno, esto no debería ser si cada gobierno tuviera una responsabilidad sólida, con valores, y que el ciudadano fuera el número uno siempre en todos los programas y en todos los, independientemente de la condición económica que cada municipio, cada estado, cada país tenga, el ciudadano debe ser el número uno. Porque, bueno, esto creo que le falta todavía un mucho de discusión, pero qué bueno que hoy ya se toma y que podamos ver nuestras propias diferencias, que podamos ver nuestros propios intereses, sí, y yo le pediría a mis compañeros diputados que hagamos a un lado las diferencias y los intereses y pongamos al ciudadano como número uno de interés y que podamos tratar de establecer una ley que regule, que mejore, sí, a los gobernantes sobre todo. Para nosotros retomar la posibilidad de impulsar la primera vuelta de la ley, pues es una responsabilidad ineludible, es una obligación que nosotros no podemos hacer a un lado, es una cuestión de principios y, pues bueno, se trata de empoderar a los ciudadanos para que el gobierno no haga y deshaga a como le da su gana. Entre las principales reformas de la ley de participación ciudadana destacan las figuras de referéndum, el plebiscito y la consulta ciudadana, entre otras. En radio y televisión tenemos el uniforme Armando Zúñiga.